Por cierto, esto lo tengo que poner aquí, esto lo tengo que poner aquí, esto lo tengo que poner aquí porque me parece horrible O sea, esto se supone que podría ser la equipación del Atlético de Madrid del año que viene Con la vuelta del escudo, obviamente ¿Opiniones? Eh, escucha, eh... Esto, esto puede ser una cosa que yo me voy a comprar, pero... Pero, 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 ¿sabes? Los degradados en azul, que somos el Barça aquí, una especie de Barça raro O sea, amigos, de verdad, esta gente hacen una cosa bien y diez mal O sea, madre mía Pero, pero bueno, a ver Hemos conseguido lo que queríamos, que son las rayas rectas Que no nos toquen los cojones hablando mal y pronto con las rayas rectas El escudo, que es el que la mayoría queríamos No voy a decir todo porque no éramos todos La mayoría queríamos Pero es que es demasiado azul, tío Demasiado azul O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Nike, como siempre, eh... Fastidiando así las, las cosas, ¿no? Para que veáis un poquito cómo se ve más, cómo se ve más de cerca Eh... Sí, parece como desteñida, ¿no? Esa camiseta mejor que la de la de las 10 torcidas A ver, también te digo una cosa Es que todas las camisetas son mejores Cualquier camiseta del Atlético de Madrid Que tenga unas rayas rectas Que sean mayoritariamente rojas Y blancas en el... Así, rectas, me parece bien Pero, pero, sigo diciendo que lo del azul Es... Un poco lamentable Eh... Es que donde se unen el azul y el rojo Se torna morado ¡Qué feo! A ver... Que se torna morado A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver ¡Sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Es verdad, eh! ¡Es verdad, eh! ¡Es verdad! Se unen y esto es morado ¡Es verdad! ¡Ah! No me había fijado yo en ese detalle No me había fijado yo en ese detalle No tengo ninguna roja y blanca Vale Me había fijado Que el escudo aquí, por ejemplo Pero esta es del año de la Tana Está en el rojo Y no me había... No tengo otra... No tengo otra aquí... Actual Para ver si estaba en el rojo o en el blanco Del 1 al 10 ¿Cuánto le das? Yo un 5 raspado, eh No, un 5, no Un 6 Un 6 Un 6, 6 y medio Es que no le puedo dar más Es que no le puedo dar más Con lo fácil que sería Si vas a reventar a ventas Si es que... A ver Esa gente Yo creo que lo hacen... Ya lo hacen a posta ¿Sabes? Saben que van a reventar a ventas Que lo va a comprar todo el mundo Porque todo el mundo que quiera el escudo Y que tenga los posibles Lo va a comprar Lo original, me refiero Entonces, le pongas lo que le pongas La vas a comprar Entonces, ya se aprovechan para poner cualquier tontería Pero con lo fácil que sería Hacer La de este año Con el escudo El que va a entrar El antiguo Con lo bonita que es la de este año Te pones a hacer malabares Con que... Claro, porque el escudo... Seguro que te van a decir Porque el escudo es mayoritariamente azul Y queda mejor por el desteñido De no sé qué Te van a inventar ahí una leche Que vas a decir tú ¿Qué me estás contando? Ponme una puñetera camiseta roja, blanca Mira, mira qué bonitas son O sea, roja, blanca Yo qué sé, con cuellitos Sin cuellitos Es que me da lo mismo Pero haz una camiseta decente No hagas eso Ahora, estamos viendo prototipos, eh Prototipos O sea De lo que vemos aquí A lo que será la camiseta real Puede evolucionar De hecho Yo os diría Que esto lo sacan Las marcas De hecho hay un vídeo de Gol de Sergio Mira, lo podemos ver Lo podemos ver antes de grabar el noticiero Por así decirlo Hay un vídeo de Gol de Sergio Que es un chaval que le gustan mucho Le gustan mucho las camisetas Y se dedica en YouTube A ver camisetas Y a dar anuncios y todo eso Que ha hecho un vídeo De lo del Atlético con Nike Mirad, a ver A ver qué dice A ver qué dice el bueno de Sergio Que es un tío que a mí me cae de locos Y que Ha hablado A ver Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Yo y estamos en un... Cuéntame el por qué Esta barra basada Vídeo súper especial Veis un gran día Hoy estoy mazo de contento Y mazo feliz Porque hoy vengo a realizar Algo muy importante Hoy chavales Voy a compartir Una exclusiva mundial De cara A la próxima campaña De cara A la temporada 2024-2025 Y para ello Me he vestido para la ocasión Y me he puesto Esta equipación Del... Si, si, si La página de Fuddy Headline Nunca falla Pero Del dicho al hecho Hay un trecho Como se suele decir Es decir De lo que te salga ahora En septiembre Hasta que llegue En... Febrero Cosas así Que es cuando ya las tienen que Ya las tienen que tener 100% Pueden cambiar cosas ¿Vale? Pueden cambiar cosas Pero, pero No va a ir muy desencaminado De ese diseño Glorioso e invencible Club Atlético de Madrid Debido a que hoy Voy a deciros Cómo va a jugar El Atlético Mi equipo Durante la campaña 2024-2025 Hace poquito He hecho un vídeo individual De la próxima equipación local Del Atlético También he hecho un vídeo Individual De la segunda equipación De la próxima temporada Y hoy debido al apoyo Que he recibido El vídeo de la primera Y el vídeo de la segunda He visto oportuno Hacer un vídeo Juntando La información De la primera equipación Con la información De la segunda Y va a ser un vídeo Increíble Donde insisto Voy a enseñaros Lo que la marca Nike Está a punto De darle al Atlético Para la próxima temporada El Atlético Actualmente Es que es muy bonita Es muy bonita La camiseta Me gusta muchísimo La camiseta De este año Tiempo normal También con esta segunda Esta ya es una locura Esto es una locura De camiseta Y encima Yo que tengo la suerte De tenerla sin publicidad Es una locura Es una locura Le he pedido A los reyes Le he pedido A los reyes De mis amigos A los reyes De mis amigos Nosotros entre los amigos Nos hacemos reyes también Es el único regalo Que vienen durante el año Los reyes Y ni cumpleaños Ni nada Le he pedido A los reyes De mis amigos O la camiseta De la camiseta De O'Black Negra Con este escudo O esta camiseta Sin publicidad En manga larga O sea Cuidado Cuidado No es feo No es feo Y mira que a mi El verde me gusta mucho Como color Y la camiseta En si no es fea Pero yo la había metido Ahí un verde Un verde más Más chillón Más cantoso Como la naranja Del año pasado Para mi Para mi Que yo no me la voy a comprar Pero ya os digo Si fuera con el escudo El escudo El anterior El que va a venir El año que viene Me la compraría Las tres Aunque no me gustaran Ya os lo digo Ya que en ella Hay verde Como color principal Y nunca antes Lo había habido Es decir Nunca antes El Atlético Había vestido Con una equipación verde Nunca antes A esta campaña Esta es la tercera La segunda me encanta Y la primera también Pero ya quiero pensar En lo próximo Y quiero pensar En lo de la temporada 2024-2025 Algo muy importante Que va a pasar En el Atlético Durante la próxima temporada Va a ser La vuelta De este escudo En verano En julio Los socios votamos Para decidir Que escudo Iba a ser El del Atlético Y bueno Votamos entre El nuevo Que es este Y entre el antiguo Que es este Y arrasó Este escudo Así que el Atlético De forma definitiva Durante la próxima temporada Volverá a este escudo Y nunca más va a tocarse O sea El Atlético Bueno Nunca más va a tocarse Y ese Ahí A ver No quiero No quiero tampoco Que nadie se asuste Pero si ya lo han hecho una vez Lo pueden hacer dos Y recuerdo Que en el 26 Muy probablemente En el 2026 Cambiemos de dueños Hasta que yo me muera Va a tener Este escudo Te lo juro Que es algo Que aún no asimilo Y es algo Que al recordarlo Me pone la piel De gallina Te lo juro Que la tengo De gallina Y en esta Futura equipación local Veremos el escudo antiguo Traído de vuelta Algo que a mi me encanta Y la próxima equipación Del Atlético No será esta Y va a ser La que ya estoy viendo En pantalla Esta es la referencia Que ha llegado A mi base De datos En relación A la próxima equipación Del conjunto colchonero Es una equipación En la que ya no veremos El escudo nuevo Y en la que tampoco Apreciaremos El diseño actual La marca Nike Siempre presenta Un diseño Y lo conserva Dos años Presentaron Este diseño Que era horrible Que lo utilizaron En la campaña 22-23 Y también En la 23-24 Esa equipación Tiene El mismo diseño Que esta De la pasada campaña Una equipación Que fue horrible Por cierto Y la próxima Ya no lo tendrá Menos mal Porque a mi Este diseño Para nada Me gustaba Y la próxima Tendrá un diseño Nuevo Un diseño Que aún no conozco Pero que ya está presente En esta referencia Nunca antes Una referencia De la marca Nike Había tenido La palabra Elite Ojo Vemos la tecnología Rapid ADV La D La F La A La D Y la V Pero también Apreciamos la palabra Elite Esto es lo que Nike Ha incorporado En el diseño nuevo Que ojalá pronto Conozcamos Esta es la Denominación De esta equipación ATM Home Jersey Y luego abajo Aparecen los tonos De color que veremos En esta futura Equipación Y te lo juro Que estoy muy rayado Y muy Impaciente Porque esta equipación Parece que va a ser Histórica El atlético Siempre tiene Una equipación Con rayas Verticales Que son rojas Y blancas Verticales No No así No torcidas Máquinas Esto va a pasar Seguro Porque como no pase La gente Va a matar a Nike Va a ser histórica Uno Por el escudo Dos Por el diseño Y tres Por el color principal Porque se supone Que el azul El Hyper Royal Va a estar más presente Que el rojo Y que el blanco El color que aparece Más cercano Vale o sea Tenemos claro Para que no se haya entendido Que el Hyper Royal Este que pone aquí Vale Es El azul Y luego aquí Lo que vosotros no lo veis Pone Crimson Barra white O sea Crimson Barra Blanco Con lo cual En principio Según está diciendo Lo del azul En el código De la camiseta Lo tienen metido Con lo cual Ir asumiendo Que será así Que no creo que sean Solo los pantalones Que será así En difuminado Y luego Crimson white Supongo que será El rojo Ese Y el white Pues el white White O sea White Por el blanco De las rayas ¿No? Yo tengo mucho miedo Sinceramente Y os acabo de decir Puede ser Que el Atlético De Madrid Haya dicho Como el color Predominante Del escudo Porque el escudo Es el que lleva Él en la camiseta ¿Vale? Es el azul El de los 75 aniversario ¿Vale? Es ese Ese de ahí abajo No es el que tiene El que tiene el marco El marco en dorado ¿Vale? Como el azul Es el color Más predominante En ese En ese escudo Aparte del rojo Y blanco Pues a la vuelta Del azul Predominante Hay que meterle El azul Mi cabeza suena así ¿Vale? Mi cabeza suena así Ahora Aquí decía Decía Noemi Hasta el análisis De los experimentos Yo le diría Al Atlético de Madrid Ahora continuamos con el vídeo Si me escucha Alguien Que no hagan experimentos Que hagan una camiseta básica Una camiseta básica Roja y blanca Va a ser récord de ventas Desde 2017 Ya os lo digo Me la juego Récord de ventas Desde 2017 Superando con creces A la del 75 aniversario Que ya ha sido récord de ventas Porque la trataron Como una edición limitada De una camiseta Que se agotó Y que repusieron Pero muy poco a poco ¿No? Para que fueras a comprarla Obligatoriamente Y rápido Esta camiseta va a ser Récord de ventas La segunda equipación Del año que viene Con nada que hagan Algo bonito Relativamente Va a ser récord de ventas La tercera equipación También va a ser Récord de ventas Dejaos de hacer Gilipolleces amigos Dejaos de hacer tonterías Te lo prometo Coges Es que aunque me Aunque me hagas Como la que me hiciste En el 75 aniversario Vosotros sabéis Que la camiseta Del 75 aniversario Esta roja Es una camiseta Básica de Nike O sea Tú la puedes comprar igual Pero sin el parche Del Atleti Y sin nada Es una camiseta Básica de Nike Básica Que te la venden Nike por 20 euros Creo que costaba 25 euros De hecho Atlético Design La construyó En base a la camiseta Sin nada La camiseta del 75 aniversario Es igual Coge una camiseta Básica de Nike Ponle el escudito Del Atleti El Nike El Real Air Y a facturar Amigos Si te las van a comprar Todas Si es que Bueno todas no Porque harán millones y millones Pero que va a ser Récord de ventas Ya verás A la zona izquierda Es siempre El tono de color principal Vale Entonces Vemos que hay Hyper Royal Luego LT Crimson Y luego White El White Es el color Con menos presencia En esta equipación Es el blanco El segundo color Ojo Menos presente Es el LD Crimson Este color Es el rojo O sea Se supone que la próxima Del Atlético Habrá más azul Que rojo Claro Ah bueno Claro Habrá más azul Que rojo También os digo Contar con los pantalones Claro Es que esto también Es un truco O sea Más azul que rojo Obviamente Si te ponen Los pantalones Y las medias ya azules Hay más azul que rojo Pero Si ya te están poniendo Esto en azul Pues ya si que es verdad Que el azul Como dice aquí Sergio Es el color Predominante Entre comillas El año que viene En principio Y que blanco Habrá rojo y blanco Pero habrá más azul Te lo juro Es que lo pone aquí Yo no quiero vender humo Me quiero decir tonterías Pero es que en esta referencia Lo pone Y por eso Ayer dormí Raro Porque Creo que el Atlético Durante la próxima temporada Tendrá una equipación Histórica En la que habrá Más azul Que rojo Y que blanco Esto es lo que tiene relación Con la primera equipación Y también quiero ir A enseñaros Ahora Lo de La segunda equipación Me falla hasta la voz Pero merece la pena Ah la segunda equipación también Porque el Atlético Durante la próxima temporada Tendrá una equipación Bastante curiosa La primera ya la he compartido Y la segunda Ya no será Como esta A mi esta me parece Una locura Es una equipación Que Y yo tenía mis dudas Tenía mis dudas Pero al final Me ha parecido Bastante bonita Me he comprado Y que me encanta Porque para que yo me compre Una equipación Tendría que ser muy bonita Y luego Que grande También va a ser una equipación Distinta a esta Esta fue la de hace dos años Y también en ella Veamos un diseño Que ya no estará En la próxima segunda No estará este diseño Y veremos un diseño Nunca antes visto Esta es la referencia De la próxima segunda equipación Uy uy Mucho Crimson aquí Mucho Crimson ATM Atlético de Madrid Y luego en la zona final Aparece Una P Y una R Que sinceramente No sé lo que significa Y también una A Y una W Eso significa Hawaii Fuera de casa Visitante Segunda equipación Del Atlético Para la próxima temporada Veremos Como color principal Un color histórico O sea El color canon Va a ser El color mayoritario En esta futura equipación Y este color El color canon Es este Es este Ojo Ojo Me mola O sea Mi equipo El Atlético Durante la temporada 24 Pues a mi me mola gente De verdad Me parece un color La verdad Bastante bonito A ver si no la lian Pero me parece Bastante bonito A ver si no le ponen Los logos Y todo eso En amarillo Pero hostia Me parece bonito Para ser la segunda equipación ¿Eh gente? Os lo digo así El Atlético Tendrá una equipación De visita Cuyo color principal Va a ser Este color Es un color Como azul celeste Y como verde Es un color Azul celeste Verdoso Y va a ser El principal En la próxima segunda Del Atlético Este color mandará Y luego como colores secundarios Veremos El LT Crimson Y también El color Phantom El color Phantom Es un color Como este Es un tono De color Blanco Pero un poquito Más grisáceo Y luego veremos El LT Crimson Que es este rojo O sea ¿Cómo? 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 Hostia Os imaginais Se me está viniendo A la cabeza Una cosa espectacular ¿Os imagináis? ¿Os acordáis vosotros De la camiseta esta Que era azul Con la raiga roja Y la raiga blanca? Que era de Kia Que era preciosa Esa camiseta ¿Os acordáis? De eso Cuidado 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 Que me da la sensación De que van a meter Ese color así Verde Verde clarito A lo mejor Con las rayas así O las rayas aquí Puede ser Puede ser El rojo y el blanco Presentes en la primera equipación Después Que el azul Porque habrá más azul Que rojo y que blanco Y luego En la segunda equipación Veremos Este color Phantom Que es básicamente Un blanco grisáceo Como color secundario Y también El rojo Como color secundario Básicamente Porque el color principal Va a ser Este color Canon Pues que bonito es Tío Verdoso La del Kun Esa es Esa es Que locura Así vestirá El mejor equipo de Madrid El Atlético Durante la próxima temporada Durante la temporada 24-25 Pues me alegro Es algo Exclusivo Que nadie antes Ha compartido Ha sido un placer Gracias por verme Seguirme en Gente Gente Seguida gol de Sergio Seguida gol de Sergio ¿Vale? Seguida gol de Sergio Que es un Que es un crack Pues sinceramente Amigos Sinceramente A mí me ha molado Lo que he visto Es un crack Un crack